Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 27 de marzo del 2023 y esta es la clase, la semana 3 de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta es una semana muy particular porque el sábado pasado se han recibido los 89 primeros médicos de la Facultad de nuestra Escuela Superior de Medicina, así que estamos muy emocionados porque ha sido, como dije yo, un parto múltiple en donde no solo nacieron la vida simbólica los nuevos médicos y médicas, sino que aquellos que hace mucho tiempo somos médicos, nos vemos otra vez siempre renacidos en esto que es la transmisión y la enseñanza de la medicina y la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis. Así que quiero compartir con ustedes la enorme enorme alegría de tener nuestros primeros 89 ingresadas y ingresados y vamos a seguir trabajando para que, por supuesto, ustedes sean también los que correspondan a, dentro de dos años y pico, ser los nuevos médicos y médicas. Así que nos felicito en primer lugar a Adrián, Adrián Alassino, a Gabriel Angelini, que es nuestro vice director, a Lorena Lázaro Cuesta, que es nuestra subsecretaria académica, a Emiliano, a Emiliano, al querido Emiliano Mariscal, que es nuestro secretario académico, y a todos los que trabajamos y a todos nuestros colegas docentes que cada una desde su cátedra ha aportado algo para que este nacimiento múltiple, porque ustedes todavía no cursaron, me parece, sí, pero es un nacimiento múltiple en Nulípara, que tiene sus complicaciones. Nacimiento múltiple en Nulípara, pero ya tenemos nuestros 89 primeros médicos y médicas, así que nos embarga una enorme felicidad, un enorme orgullo y honor de pertenecer a la facultad. Así que es un agradecimiento a todos los colegas que trabajamos y también a ustedes que son estudiantes y que también hacen que renascamos en la convicción de nuestra tarea cotidiana y profesional. Así que está muy bien. Nosotros nos volvemos a recibir, renacemos con cada uno de ustedes que se reciba y que pueda ejercer con ética, con convicción, con entusiasmo y con excelencia académica la práctica de la medicina, que es una práctica sencillamente maravillosa. Así que mi emocionado, sencillo pero emocionado, homenaje a quienes se han recibido y a todos nosotros. Así que vamos a aplaudir por los nuevos egresados y egresadas. Bueno, y ustedes son los futuros egresadas y egresados. Son nuestros futuros colegas, ni más ni menos, con todo lo que eso significa. Bueno, vamos a empezar diciendo algo que estábamos aclarando cuando todavía no estaba la grabación en tiempo y forma, de decir que por ahí hay algunas modificaciones que se presentan en el cronograma de las clases, pero que es porque tratamos de ajustar el PTD a la realidad de cada semana, porque justamente esto trata de ser algo dinámico y no que nos sean clases estancas. Aparte me parece bárbaro si están 53, porque son los 53 que están interesados, y bueno, los demás los verán por YouTube. Y aparte el otro día, cuando participé de los prácticos, que agradezco mucho a todo el equipo docente acá, constituido por el doctor Aymar, por el licenciado López Morales, por la doctora Darlene y por la licenciada Moretti, que me gustó mucho participar en los primeros prácticos del martes pasado, hubo un momento en que uno de los estudiantes yo le digo, che, participen los sincrónicos de los teóricos, y un muchacho dijo, no, no, que quedamos después, muchacho habla de mi edad, ¿no? Que de qué edad tengo. Un chico dijo, no, que después quedamos escrachados. Entonces yo le digo, ¿qué, los bulinean? Entonces yo dije, en chiste, pero la verdad, muchas veces la mejor manera de llegar a la verdad es mediante el humor, así lo ha enseñado Lacan y Freud, Freud y Lacan, es mediante el humor uno puede llegar. Y dije, muchos de los bulineados de hoy serán los líderes del mañana. Así que, uno se tiene que atrever a hablar, porque la medicina es una práctica que tiene que ver con el discurso, y que a veces, bueno, hay prácticas corporales sobre el cuerpo orgánico, pero la mayoría de la práctica de la medicina tiene que ver con el cuerpo social y con el cuerpo discursivo de las personas. Y salud mental tiene que ver con eso, con que ustedes puedan trabajar con el cuerpo discursivo, que tiene una fuerte conexión con el cuerpo orgánico de cada uno. Bueno, voy a empezar brevemente, ya vamos a arreglar eso en el campus y vamos a tratar de que quede ya todo desplegado y desocultado, porque ya está armado eso, pero sabiendo ustedes que a veces se van a producir lógicas modificaciones, que está muy bien. ¿Saben por qué está muy bien? Porque el paciente no les va a ir prolijamente. Primero no les va a ir una reiniti, después les va a ir una faringitis, después una traqueitis, después una bronquitis y después una neumonía. La gente viene y les prolija porque la vida misma es un poco de desprolijidad y un poco de cal y un poco de arena. Así que vamos a ir haciéndolo de una manera en donde ustedes se sientan acompañados y no haya solamente exigencia, sino que podamos justamente tener un lazo social. A mí me importa que la materia, tanto psicología comunitaria, social e institucional, como salud mental, que estamos rindiendo, que estamos acá rindiendo y exigiendo, nos idando, armemos un lazo social discursivo en donde nos podamos entender. Así que vamos a participar. Voy a seguir. Primero voy a abrir la ventana porque me estoy muriendo. Bueno, miren, la entrevista psiquiátrica, hay 150.000 libros de entrevista psiquiátrica, entrevista psicológica, entrevista psicoanalítica, entrevista cognitiva. Por ahí están más acostumbrados ustedes actualmente, decime Hernán Sino y también Marcos, a responder encuestas. La entrevista es algo que tiene que ver con lo interdiscursivo. ¿Qué dice el paciente? Y eso clásicamente, como ustedes lo ven en semiología clínica, se toma como síntoma y que observa el médico, se toma como signo. Pero en realidad hay algo del orden, y después viene todo el examen físico, ¿verdad? Pero hay algo que ustedes tienen que aprender y que yo les quiero transmitir como lo fundamental de esto, aparte de que puedan leer textos sobre entrevistas. En general, las entrevistas se clasifican a grandes rasgos entre estructuradas y no estructuradas. Entonces, las entrevistas más estructuradas tienden a la encuesta. ¿Cuántas veces durante la última semana usted se sintió triste? ¿Cuántas veces durante la última semana usted pensó en acogotar a su marido? ¿Cuántas veces durante...? Entonces uno pone muy frecuentemente, frecuentemente, no sé qué. Bueno, esas son las entrevistas más estructuradas, y las menos estructuradas serían las cognitivo-conductuales, me parece que si hay algún error en esto, como yo no practico la clínica cognitivo-conductual, pero son las más estructuradas. Y las más desestructuradas son las psicoanalíticas, en donde, de alguna manera, aunque se tomen preguntas y haya intervención, se trata de que el paciente hable de la manera más espontánea posible, que es lo que vieron en psicología, como justamente asociación libre. Que la asociación libre del paciente lo lleve a entender. Ahora bien, ¿qué les sirve a ustedes como práctica de médicos y médicas generalistas? ¿Cuál es la práctica? Les digo, y después aportan sus ideas Marcos y Hernán. Yo creo que ustedes tienen que saber de estos dos tipos de estructura, y de estos dos tipos de estructura, y ustedes entender básicamente una idea central. El paciente, cuando habla, y cuando ustedes le preguntan, ya es una entrevista. No necesitan preguntar específicamente algo que ustedes piensen que sea del campo de la gastroenterología, para entender que algo el paciente estuvo diciendo sobre la gastroenterología. Porque si viene y dice, sí, uy no, doctora, lo que pasa es que vengo, que hago cada desarreglo, y no sé qué, él cree que por ahí no está en la entrevista con el médico. Pero ya, espontáneamente, como se presenta, ya les da a ustedes determinados datos, para entender que, bueno, tiende a ser desarreglos, digamos, conductuales de comida, bueno, desarrollo gastronómico se podría decir, quién no, ¿no? Si yo hago ahora una encuesta, ¿quién no bebió una copa de algo con alcohol la semana pasada? Hasta yo, que fui a un casamiento, tomé media copa de champán. Así que yo, que soy el desvío estándar más a la izquierda que nunca tomo, hasta yo tomé media copa de champán en un casamiento. Así que ya estamos todos ahí incluidos. Entonces, desde que siga el paciente, desde que el paciente piensa en ustedes, esto nos lo ha enseñado el psicoanálisis, tiene transferencia en ustedes, en cada uno de los médicos. Tiene una idea que se llama en psicoanálisis sujeto supuesto saber. El médico es un sujeto supuesto saber, va a saber responderme. Y ustedes tienen que saber, desde entrada, desde que tienen un nombre anotado, de un desconocido, en esa hoja, que por ahí es los pacientes que tienen que ver como en la consulta de consultorio externo, la interconsulta, o la enfermera que entra y dice urgente tal cosa en la emergencia, ustedes ya significan algo para el paciente. Entonces, la idea de entrevistas más estructuradas y entrevistas menos estructuradas, creo que sigue sirviendo para entender que la del médico generalista va a ser una entrevista intermedia, en donde ustedes no se pongan muy castrenses de preguntarle cuándo nació, cuándo fue la primera menstruación, cuándo... Me acuerdo que cuando yo, en instructora de residentes de salud mental en el IGA, había una persona, antes de que yo me hiciera cargo de la instructoría, que les preguntaba, que les decía a los pacientes de consultorio externo, les hacía preguntar a los residentes cuándo había sido la última vez que se habían masturbado. Y yo le digo, ¿y para qué? ¿Para qué preguntan eso? No, no sé si eso. Yo qué sé. Bueno, ustedes se dan cuenta de los delirios que se pueden sostener desde una postura pseudo profesional, ¿verdad? Entonces hay que ser creativos, como aprendieron en la medicina como práctica, creativos, pero también racionales en el sentido de qué es lo que van a estar preguntando. Y lo otro que les quiero decir, y ahora les doy la palabra a mis compañeros, es que en la entrevista hay dos posiciones que yo tomaría como extremas y que también nos llevaría a pensar a situaciones intermedias. La entrevista en donde el entrevistador se pone por afuera de, digamos, el entrevistador es como un omnisapiente que sabe todo y el otro no sabe nada y va a responder qué cosas le pasan, que sería la clásica de lo que llamamos discurso amo. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo nació? Una pregunta detrás de la otra que el tipo tiene que contestar como un gato y la otra es, también en el otro extremo tenemos el psicoanálisis, ¿en dónde? ¿Qué nos enseña el psicoanálisis? Que el propio entrevistador forma parte de la entrevista. Tal es así que en cualquier práctica médica, en cualquier práctica médica, si alguien tiene una entrevista, porque ustedes saben que la entrevista dentro de la historia clínica antes se llamaba interrogatorio, que suena bastante policial, ¿no? Entonces ahora se dice entrevista, obviamente, porque es entre dos. Cuánto, digamos, que nosotros sepamos que formamos parte de la entrevista y esto es algo que nos enseña el psicoanálisis. ¿Y por qué? Por eso es así que con un médico o con una médica por ahí aparecen ciertos datos que con otra médica o con otro médico no aparecen. El otro día, en el consultorio, en mi consultorio, ¿no? En mi consultorio privado, hago pasar a la paciente que le correspondía ese turno y le digo, adelante, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿no? Toma asiento, yo qué sé. Y ella me dice, ¿qué hospitalaria que sos? Y yo le dije, sí, orgullosamente hospitalaria porque yo soy médica de hospital, yo soy psicoanalista de hospital. Soy hospitalariamente, me siento muy orgullosa de eso. Hay gente que tiene una actitud más seria, cada uno tiene su estilo, hay veces que se es más comunicativo, otras veces que es menos comunicativo, pero ustedes sepan que la posición que toman desde lo afectivo, desde lo personal, desde cómo conducen la entrevista, es central para lo que se vaya a lograr en esa entrevista. Si mis compañeros acá docentes quisieran agregar, comentar. No, no, básicamente lo que quería ponerle a agregar sería que en diferencia a veces de la clínica médica, donde la mayoría de los pacientes a la entrevista concurren por su propia voluntad y manifestando, digamos, su padecer, en la salud mental muchas veces ocurre, no siempre, pero en gran parte de las veces ocurre, que la persona, digamos, que consulta es llevada por algún tercero y a veces en esta entrevista, digamos, más allá de la manera de esto que decía María Clara, de uno que pueda ser más estructurado o menos estructurada, digamos, la voluntad o la disposición, más que voluntad, de la persona que consulta, el consultante, no siempre es tan espontánea y pendiente a expresar todo su padecer. O sea, me parece que es algo que a veces no siempre pasa, pero muchas veces en el cuadro psicótico y demás y a veces hay un poco lo que vos contás, María Clara, es que depende también a veces cómo uno, la impresión que uno le dé al paciente en el caso de un paranoico tiene una tendencia a veces a ser un poco más digamos, descriptivo con lo que le pasa y a veces no, a mí me pasa mucho la internación que a veces los pacientes no me cuentan mucho de lo que tienen más que todo estas estructuras y por ahí yo hablo con la familia y a la familia sí le cuentan y bueno, y ahí por ahí también es como una manera también indirecta de recoger información porque bueno, a veces está no, anda mucho mejor bueno, pero la familia dice que en la comida le siguen poniendo una pastilla blanca que parecemente está con alguna sustancia media rara entonces me parece que también el tema de salud mental el problema de la entrevista no es problema pero digamos una dificultad que solemos tener es que no siempre está tan digamos esta disposición ¿no? Bueno, con respecto a lo que decía Marcos quiero decir esto yo les do digamos ¿qué tratamos desde la asignatura? Tratamos de cómo todos los temas que vemos en salud mental pueden ayudarnos a la entrevista de la clínica general entonces por ejemplo esta actitud que explica Marcos ahora vamos a ver actitudes justamente como una de las presentaciones de actitudes del paciente pero el tema de que uno tiene que estar acostumbrado a ser un poquito plástico en el sentido que por ahí habla la madre el padre muchas veces hay que darle lugar a la a la a la voz del paciente ¿no? a la disposición del paciente para hablar pero muchas veces uno habla con toda la familia no es no solamente voy a hablar con el paciente eso hay que hacerlo en algunos recursos yo cuando estaba hablando de las entrevistas hablaba de las entrevistas médicas en general la entrevista psiquiátrica digamos lo que nos permite es aprend darnos uno podría decir así ¿qué nos enseña la entrevista en salud mental sobre las entrevistas en la clínica en la clínica después vamos a particularizar lo que es la entrevista psiquiátrica pero o la entrevista en el campo de la salud mental pero lo que me parecía muy importante era bueno recalcar esto porque obviamente a veces la problemática que tienen tanto en clínica general como en clínica de salud mental es que el paciente no o no puede o no está dispuesto a hablar si acá Matías Matías ¿cuál es tu apellido? bueno ahí marca algo de lo que estábamos diciendo Hernán quisieras hablar ¿no? Gatica sí ahora después me lo no sé cómo dale dale a ver ¿dónde estás? me pareció muy interesante lo que usted había dicho que era bueno acá estoy tomando apunte de los diferentes entrevistas no tenés cámara vos estoy comiendo profe perdón quizás come tranquilo come tranquilo come tranquilo dale sí sí no acotando un poco lo que usted había dicho antes el tema de la estructura del entrevista también yo pienso que más allá de mejorar la relación médico-paciente porque quizás uno si la hace de una forma muy estructurada uno le pregunta de manera sistemática y quizás de alguna forma como un algoritmo se pierde un poco el tacto con el paciente pero al mismo tiempo lo que yo pienso que como bien usted dice de hacerlo de una forma de una estructura yendo para lo que es el psicoanálisis uno como es usted psiquiatra usted tiene las herramientas para hacer hincapié sobre el psicoanálisis y uno como médico quizás obviamente como bien dice usted es una residencia muy bien está muy bien lo que decís muy bien Matías sos ¿no? sí, sí profe yo a la próxima me pongo el apellido y prometo prenderla en ahora Matías con C ¿sabés qué? justamente mira iba a agregar algo cuanto más experiencia tiene uno más experiencia tiene uno y más estudia y más le interesa lo que hace más espontáneo parece que fuese más suelta es la entrevista cuando uno empieza y dice bueno mantiene cierta formalidad y rigor en ciertos pasos que les vamos a enseñar y que tienen que aprender pero en la medida en que uno tiene más experiencia y se preocupa porque hay gente que el paso de los años no es la experiencia porque yo conozco cada burro que hace 50 años que se dedica a la medicina impresionante y sin embargo he visto pibes de 26 los que fuimos jóvenes brillantes éramos brillantes de los 24 pero a veces veo cada burro tomando entrevistas que yo digo Dios mío no tiene ni idea pero es tener razón lo que decís a medida que uno menos experiencia tiene menos instrumentos para captar para entender lo que está diciendo y hacer una devolución por ahí más se atiene a las normas habituales de la entrevista y está bien está bien por eso les digo que ese primer texto la medicina como práctica lo tienen que repasar de vez en cuando hay que ponerle creatividad pero hay que ponerle también cierta normatividad es así Hernán si quisieras lo que decía Marcos yo también lo entiendo de que bueno más allá hablando de las competencias y todo esto que tiene bueno el médico psiquiatra en sí uno quizás quizás no uno tiene la posibilidad de uno dirigir la entrevista hacia donde uno quiere ir y también depende del paciente si ese paciente es más abierto o más cerrado a responder las preguntas también depende yo creo en sí ya sé cuánto uno está con ese paciente con todo lo que abarca bueno esta idea de desde dónde uno va y hacia dónde va mira te puede servir algo que dice Lacan que está bien lo dice con respecto al psicoanálisis pero creo que es muy útil entenderlo como posición epistemológica él dice no porque no sé hacia qué va a derivar esto no sé hacia dónde voy pero el analista lo que sabe es desde dónde pregunta entonces uno nunca tampoco está en tabula rasa uno no es que no tiene ninguna información porque por ello abrí la puerta del consultorio y la persona que está el administrativo el otro colega el médico la médica la enfermera te dicen este es un hincha pelota ya no estás en tabula rasa ¿me entendés? ojo que es peleador siempre y aparte voy a tomar una cosa que decía el doctor Escardó en el alma del médico que decía me daba cuenta vieron que el doctor Escardó fue un maestro de médicos y un maestro de pediatras y él fue alguien que hizo algo enorme por la pediatría argentina que fue hacer que los niños pobres se internaran con sus madres porque en los comienzos en los albores del siglo XX los niños ricos se quedaban internados en clínicas donde permanecían con sus madres o nodrizas pero los niños pobres eran separados de las madres y él fue ven como ese pequeño acto él fue quien bregó para que la internación de los niños y consiguió que la internación de los niños ahí está en Gran Florencio y Cerdón en 1904 1992 se hiciera con las madres eso fue una cosa impresionante son gestos como los de Pinel son gestos fundacionales son actos fundacionales entonces ¿a qué va a buscar uno? porque suponete no es que uno entre y porque está en un consultorio de ginecología para decir algo voy a buscar lo prevalente HPV primero uno tiene que ponerse en cierto estado de gracia les diría yo que es una concepción tomada de la iglesia católica en cierto estado de gracia de estar abierto abierto lo que va a decir al paciente y al mismo tiempo ser muy sagaz en cómo dice lo que dice bueno cada cual lo hace como puede ¿no? pero pero se entiende abierto pero expectante abierto pero expectante amable pero conduciendo ¿sí? no sé Juan contanos decinos algo de lo que vos pensás de la entrevista se me dirigía estructurada o lo que quieras sí es interesante hace unos años una serie de investigadores físicos e informáticos hablaban del del fin del discurso clínico decían ¿no? se jactaban de haber diseñado diseñado por por machine por machine learning ¿no? no sé si conocen lo que es es un gran manejo con una gran cantidad de datos e información entrenaban un algoritmo para identificar patrones discursivos típicos de diferentes diagnósticos psiquiátricos ¿no? ellos habían puesto a punto un algoritmo para ir a la identificación de los trastornos bipolares ¿no? grababan una serie de pacientes con bipolaridad ¿no? previamente esos pacientes eran diagnosticados por médicos psiquiatras Hernán o Marcos pueden mutearnos a todos los que no hablemos porque hay interferencia de la mente de algunos de los 54 que somos sí ahí silencié ahí silencié ahí silencié ¿se faltaba de tener un algoritmo? Hernán que no se hizo bien perdón bien sí no eran estos investigadores habían puesto a punto un algoritmo que permitía identificar a través de la grabación de la voz patrones y digamos patrones discursivos típicos en este caso de los trastornos bipolares decían que tenía una sensibilidad de alrededor del 90% de hecho consideraban que era superior a la capacidad diagnóstica que tenían profesionales sobre todo médicos formados durante mucho tiempo digo esto porque no es menor que empecemos a destacar el valor discursivo de la entrevista clínica en un contexto en donde parece que el chat GPT y la inteligencia artificial y el entrenamiento de algoritmos para muchos implica casi destronar el discurso de lo clínico la observación clínica digo esto porque más allá de la importancia diagnóstica en una entrevista en psiquiatría particularmente el objetivo digamos si bien es uno de los objetivos de la entrevista no se reduce a un la entrevista no se reduce a un diagnóstico esto es importante porque si no caemos en estas versiones casi estandarizadas como proponen gran parte de esta especie de eficacia tecnológica sino importante destacar esto que dice María Clara la entrevista va más allá si bien es un objetivo va más allá de este objetivo diagnóstico y creo que va orientado también con una versión de un modelo teórico de entender la clínica el padecimiento mental esto creo que es importante ahora parece ser que todo se puede solucionar fácilmente con inteligencia artificial y creo que es un poco lo que se viene sobre todo a la generación de ustedes como futuros futuros médicos disputar estos lugares de poder que hoy parece ser que están muy de la mano de los seductor que son las las inteligencias artificiales claro porque como ahí dice Matías y también ahora Hernán nos va a leer algunos algunos comentarios que aparecen en chat pero pueden intervenir con la voz directamente sin cámara los escuchamos perfectamente porque lo que ustedes tienen que entender es que el vínculo con el paciente ya se establece desde la entrevista diagnóstica no hay una división entre lo diagnóstico y lo curativo propiamente dicho sino que esta este viejo axioma de la medicina lo que cura lo que cura es el médico y no los remedios digamos tiene que ver con eso con que el vínculo salgo también cuando voy a ver al doctor salgo también cuando voy a ver a la doctora les hablo de la clínica del médico general y les aporto esto de lo que he aprendido toda mi vida de la clínica psiquiátrica y psicoanalítica de la entrevista de la clínica psiquiátrica y psicoanalítica que es este nos hemos pasado miles de horas estudiando sobre eso pero que aporte puede dar en la psiquiatría y que aporte puede dar el psicoanálisis y en este caso por ejemplo lo que Marcos le decía lo que Hernán les decía y lo que Marcos les planteaba entre como que se va a buscar digamos entonces vamos a empezar vamos a seguir empezando cuando llego vamos a empezar no es que una no es solo una una repetición la repetición tiene una función porque uno siempre está empezando siempre está empezando siempre se está introduciendo aunque tenga muchos años de práctica en la práctica que desarrolla entonces vamos a ir otra vez empezando vamos a seguir introduciéndonos en este tema ustedes como médicos generalistas qué dirían que es una qué les podemos plantear que es una entrevista qué es lo que tienen que ver cómo desde el ámbito de la salud mental desde la perspectiva de la salud mental porque ustedes le pueden preguntar por ejemplo a una a una joven que está con dolor de panza como médico generalista qué te pasa me duele la panza dice la paciente bueno cómo cómo te duele cómo viene el dolor desde cuando empezó y empiezan a hacer lo que llamaban amnesis ¿verdad? ahora cuando algo de lo que parece que viene desarrollándose como algo puramente que compete al cuerpo individual y orgánico deja de serlo yo diría siempre porque el que habla es el sujeto el que habla es la subjetividad de la persona que yo les dije que sujeto y subjetividad no son sinónimos en psicoanálisis pero vamos a tomarlos como tal en este momento en que estamos hablando alguien puede decir ay me mata me mata siento que tal cosa que las tripas se me y otro más contenido puede decir tengo un dolor lacerante que entra desde el hipocondrio derecho y se se difiere hacia las lumbares bueno por ahí ese médico pero uno puede decir hay algo de cómo decir el dolor el dolor es el paradigma de todos los síntomas cuál es el paradigma de todos los síntomas el dolor porque lo refiere el paciente pero ustedes tienen que qué es lo que tienen que aprender en salud mental a estar atento bueno claro vamos a ver si objetiviza y lo interpreta como dice Matías no lo que dice el paciente claro quiero plantear esto ustedes tienen que estar atentos a cómo dice lo que dicen los los dolores y los malestares corporales para tener en guarda esto en guarda que quiero decir es un término por ahí para explicar para saber que tienen que estar atentos a cuando algo de la subjetividad cómo se juega para decirlo correctamente la subjetividad que necesariamente está en juego en ese momento de urgencia estoy buscando un texto que escribí hace mucho sobre la urgencia si ustedes tienen la urgencia en medicina si le falta ya les dije glucosa si tiene bajo de glucemia lo repararán con suero glucosado si le falta si están en shock hipovolémico le pondrán un fisiológico si está quebrado articularán verán cómo atienden la multifractura etcétera todos esos son procedimientos médicos que están muy bien pensados en la emergentología de ver cómo se trabaja eso por supuesto que sí pero el tema el tema es que no no yo quiero enseñarles y quiero que hablemos de que a mí me gustaría que ustedes aprendieran que ustedes aprendieran cómo la salud mental cómo el campo de la psicopatología cómo el campo de el malestar y el sufrimiento y el padecimiento psíquico se expresan sin que nosotros a veces tengamos que preguntar específicamente qué día es Sobi a ver eso quiero mostrarles quiero mostrarles que a partir de la consulta de médico generalista ustedes tienen que captar dónde está la subjetividad de esa persona que por ahí es un poco sensible por ahí es un poquito hipocondríaca por ahí es reticente son palabras que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases pero que la subjetividad siempre está presente no porque ustedes inicien una psicoterapia porque ustedes no van a estar preparados para iniciar ninguna psicoterapia y pocos remedios van a poder dar que sean del ámbito de la psicofarmacología pero sí poder lograr gracias a lo que les enseñemos desde la psiquiatría desde la salud mental desde la psicología del psicoanálisis del conductismo lo que sea que ustedes puedan captar cómo está en juego esa subjetividad y cómo hacer más operativo la consulta la consulta clínica que ustedes están viendo obviamente para eso vamos a trabajar psicopatología por eso les decía y una de las preguntas que tienen para el práctico es ¿qué significa esto que dijo Aretha en el primer teórico? tienen que saber psicopatología para no patologizar porque si ustedes no aprenden psicopatología mínima en estas 10 clases o lo que hacen es son displicentes porque no entienden nada entonces subestiman todo o son muy asustadizos porque creen que todo es grave ¿me entienden? entonces justamente despatologizar es entender ciertas cuestiones la psicosemiología es que está muy jerarquizado muy jerarquizado en la currícula de la materia de la asignatura la psicopatología es justamente poder aprender aprender qué elementos van a estar en juego en lo que llamamos el campo de la salud mental y antes llamábamos psiquiatría por ejemplo ¿qué dirían ustedes por lo mucho poco que han venido viendo de la clínica cotidiana y la observación ¿qué sería algo que ustedes rescatarían como diciendo qué tengo que fijarme para ver si esta persona está atravesando un padecimiento psíquico superior o a su dolor orgánico o cuando algo de la subjetividad de la salud dental está como muy en juego ¿qué se les ocurre espontáneamente? Yo algo que consideraría sería por ejemplo dentro de lo que es el examen físico ¿por qué no me dicen el nombre? Matías Matías yo algo de lo que tomaría en consideraciones por ejemplo dentro de lo que es el examen físico quizás volviendo un poquito atrás lo que es la historia clínica es obviamente los datos filiales vamos a corregir Matías vamos a corregir historia clínica es toda entrevista es lo primero una parte consta de una entrevista examen clínico ¿no? y después exámenes complementarios pero porque vos fíjate que notable cómo se desplazó cómo se desplazó a pensar la historia clínica como si fuera la entrevista ¿me entendés? pero la historia clínica la entrevista forma la primera parte de la historia clínica para ser perorijos e ir aprendiendo medicina que es lo que ustedes van a practicar ¿no? Dale es decir dale que me viene algo que dentro del examen físico consideraría sería por ejemplo la inspección ya el ver cómo está el aspecto de un paciente porque un paciente de manera suspetiva como usted dice el paciente puede ser un paciente depresivo y el paciente diga si esto es bien pero vos el aspecto físico en el cual ves de la persona ya sea que tenga la ropa rota o esté en un estado nutricional que no está adecuado tenga un índice de masa corporal bajo o elevado muy bien muy bien bueno muy bien empezamos muy bien empezamos muy bien lo que en la historia clínica médica corresponde a inspección en psicosemiología se llama aspecto no lo llamamos inspección porque sabés que suena también muy castrense entonces lo que nos enseñaron los nuestros maestros a quien todos recordamos también el otro día cuando se recibieron los pibes y pibas nuevos es a ver el aspecto lo primero que uno ve entonces uno dice bueno cómo 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 entra digamos el aspecto aspecto vamos a poner actitud esos son dos elementos de la psicosemiología está muy bien ven como él articuló lo que es la inspección que uno puede decir vamos a hacer y qué vieron de psicosemiología por ejemplo tórax empezaron por tórax facies qué vieron estamos viendo recién estamos pasando al examen clínico o sea la parte de examen físico generalidades de examen físico estamos viendo ahora generalidades de examen físico cuando vieron inspección observación qué vieron claro estamos justamente ahí viendo inspección la postura ustedes van a enseñar facies facie abotagada facie pálida histérica ayúdame marquitos facie abotagada histérica hipo hipertiroidismo claro el hipertiroidismo es un enflaquecido medio nervioso ¿verdad? pero por ejemplo lo que ven en facies por ejemplo en tórax lo que ven en tórax pueden ver un tórax sin particularidades pueden ver un tórax cavado un cabo ¿me entienden? y todo eso lo ven en inspección por ejemplo o esa eso que ustedes en clínica médica ¿no? van a ver como inspección en psicosemiología se llama aspecto ¿qué significa el aspecto? ¿cómo viene? viene descuidado viene alineado viene prolijo viene adecuadamente vestido ven como ahí aparecen muchas cuestiones porque obviamente según en donde uno esté trabajando no es lo mismo venir adecuadamente vestido en un sector rico de barrio norte de Buenos Aires que venir correctamente vestido en un lugar periférico del conurbano ya sea marplatense o que la persona venga bañada limpia los que hemos hecho guardias durante tantos tiempos y sobre todo los que hemos trabajado en servicio de salud mental durante tanto tiempo público una de las cosas que hemos tenido por lo menos que sufrir es el olfato de nosotros ¿no? porque a veces el paciente viene muy sucio con mucho olor ¿no? viene como muy entonces ahí uno puede poner aspecto descuidado se advierte falta de higiene claro porque si el paciente estuvo encerrado por una depresión no sé si se entiende o alucinado y no se quiere bañar obviamente la gente no lo mete a bañar pero me acuerdo una vez para que se vea yo estaba en primer año de la residencia tenía 24 años era delgadita y linda y despierta entonces viene un paciente que venía de crónico del borda y mis instructores y el jefe de residentes ya lo conocían porque eran se escapaban del borda iban a la terminal de tren y ahí los agarraba la policía y los traían para otro hospital entonces le decían vos de qué servicio sos del 12 decía el paciente ya como una pregunta como si fuera un código de entonces yo extiendo la mano le doy la mano hola señor cómo le va yo soy la doctora Aretha y el jefe residente y el instructor se dieron en la necesidad de darle la mano al paciente que olía y se observaba muy con mucha falta de higiene bueno cuando terminó la entrevista que más yo la escribía por supuesto porque yo era la que estaba aprendiendo y ellos iban hablando y yo iba aprendiendo cómo hacer la entrevista yo escribía la historia y me acuerdo que el instructor de residentes y el jefe salieron así con las manos como si fueran cirujanos que se van a limpiar entonces van a la enfermería y le dicen a la enfermera Raquel poneme jabón perbinoc yo qué sé y ella me mira y me dice ¿dónde les hiciste meter la mano piba? bueno estoy yo estoy yo dándole la mano porque me parecía que era lo más habitual estoy hablando hola señor cómo le va y claro el señor tenía un poco de materia fecal en las manos no sé si se entiende y otros elementos que contenían ADN bueno eso pasa bueno uno mete las manos en cada cosa chicos y chicas para asociarse un poco con la caca del otro tampoco está entonces uno podría decir hay algo del orden de las representaciones sociales que estudiaron en SICO en donde uno puede decir el aspecto cuidado higiénico prolijo hay que tener mucho cuidado de no caer como en prejuicios digamos porque la gente no va a ir vestida de Cristian Dior a la salita a la salita en donde uno atiende entonces tiene que entender cuáles serían los criterios por ejemplo si en el aspecto se lo ve como muy tatuado como yo les decía el otro día muy con mucho piercing con rastras con digamos son cuestiones en donde uno puede decir bueno se lo ve de esa manera ven ahí como se incluye el entrevistador diciendo este es un prejuicio mío o son son normalidades de la época que es el práctico que van a hacer mañana entonces en el aspecto alienar bien limpio bien higienizado se presenta correcto con ropa vamos a hablar un poquito de la extravagancia de la ropa Marcos ¿por qué no hablas un poquito de la extravagancia de la ropa? bueno sí a veces esto que también puede pasar porque reciente veníamos charlando un poquito sobre María Clara y ustedes sobre el tema de por el aspecto más descuidado que podría tener con una cuestión de un paciente con una enfermedad una esquizofrenia o una depresión melancólica también puede pasar lo extravagante que puede ser característico de otros cuadros donde la postura la actitud o sea la ropa que tiene o la presentación que tiene es como bueno justamente como exagerada o no sé cómo sería la palabra extravagancia extravagancia bizarra algún elemento bizarro algún elemento bizarro tal cual por ahí viene con una flor digamos una rosa en la cabeza algo que tal vez no es habitual de que la persona lo tenga también me parece que un poco en esto uno tiene que siempre evaluar cuando empieza a conocer al paciente primero la contextualización esto que dice María Clara si es una persona que uno no puede decir que viene descuidado si viene de trabajar de una obra de construcción y la persona viene de trabajar de una construcción va del consultor y bueno no está descuidado viene de trabajo o sea uno no pretende que se bañe sí o sí y la otra cuestión también es cómo es la presentación habitual del paciente que no solamente con la presentación sino con todas las funciones psíquicas habituales pero la presentación y que aparece un día distinto eso me parece que es muy importante también como para evaluar cambios en la evolución de las enfermedades o sea alguien que viene normalmente vestido de una determinada manera y un día aparece con una cierta extravancia uno le puede mirar cómo le hace ruido ese aspecto y tal vez es como para considerarlo en su evolución distinto el que es extravagante ya es así y un día deja de ser extravagante tal vez la extravagancia como parte de su forma de su caracteropatía por decir una manera de su forma de vestirse de comportarse entonces me parece que también esto como para no decir bueno qué es normal para cada uno me parece un poco también porque por ejemplo uno puede decir estoy en una en una salita y viene una persona vestida como jugadora de golf y eso también es una extravagancia excepto que se haya roto una pierna ahí cerca o que venga alguien con una ropa comprada en Nueva York de la maratón de la última maratón de Nueva York eso también puede resonar extravagante entonces no entender que la pobreza o la dificultad o el desgaste de la ropa siempre nos haga pensar porque si no se va la gente antes salía la gente salud mental pensando que todos los pobres son locos y todos los de clase media normales y todos los se entiende no es así entonces por ahí por ahí si ustedes ven una persona extremadamente acicalada extremadamente acicalada que está constantemente como cuidando de no tocar las cosas ahora eso sería más que presentación una cuestión de actitud que ahora lo vamos a ver pero también ustedes pueden decir bueno está nervioso querés decir Hernán algo más para pasar actitud para tomar presentación entonces presentación higiénica no higiénica extravagante bizarra se entiende sí a veces no solo tiene que ver con la calidad o el aspecto de la ropa sino hay pacientes que se presentan con mucha ropa en días muy calurosos o con muy poca ropa en días muy fríos eso también tiene que ver con la extravagancia del aspecto más allá de la calidad o de la higiene de su ropa y demás muchas veces eso se ve mucho de cómo hay cierta descontextualización de la vestimenta en relación no solo al contexto sino en este caso al clima y aparte los cuadros por ahí que ustedes ah porque les quiero decir que de beta pueden leer los que están más interesados el capítulo pero al final hay un resumen que es muy útil del beta usar los resúmenes de beta que aparecen al final para que ustedes tengan una que tengan una lista pero y que ustedes vayan repasando lo que nosotros les decimos en clase porque no tienen tiempo de leer todo el beta el otro claro esto que dice Hernán también es interesante porque antes en esa presentación más manicomial que tenían los más manicomial de manicomio que tenían los pacientes se ponían bolsitas en la cabeza de plástico para que las ideas no para evitar el robo de pensamiento o se ponían cosas en la cabeza para evitar que las ideas el delirio de la máquina de influencia no les penetraran por los rayos entonces se cuidaban digamos hay situaciones que son muchísimo más bizarras o por ahí posiciones en la presentación de que por ejemplo alguien no venga así ¿me entendés? hola doctor no puedo hablarle porque me interfieren los rayos lo que pasa que en general nosotros lo queremos presentarles hay casos extremos de psicosis que lo diagnostica el comisario o el agente de tránsito de la policía hay psicosis nosotros lo que queremos mostrarles más lo que se trata de psicosis ordinarias o habituales que son más difíciles de diferenciar porque las otras si ya viene tapada las orejas por ejemplo y es una presentación o viene metido así en la cabeza y no quiere levantar la cabeza uno puede decir bueno hay algo como marcadamente raro profe perdón justo recién dio un ejemplo que es algo que digamos a mí me genera dudas porque estaba leyendo sobre la conciencia ayer y demás y recién nombró a un paciente que digamos venía con yo no sé cómo se llama es un trastorno psicótico dijo recién o manicomial digamos que sí se ponen dije que había presentaciones manicomiales del paciente como más extremas una bolsita porque le robaba las cosas me entendés con una bolsita en la cabeza sí eran presentaciones yo creo que con esto que voy a preguntar por ahí me adelanto a otras cosas pero me generó duda el hecho de que recién nombró una por así decirlo un cuadro clínico de una persona que en el discurso más allá de la locura y demás tiene una lógica digamos habla habla dentro de una lógica que uno puede decir es una teoría conspirativa en extremo que el chabón cambia su actitud en la vida cotidiana en base a eso y veo que otros trastornos ya ni siquiera le permiten un habla con un diálogo con lógica o sea que digamos son más no sé si la palabra es correcta más somáticos como que ya el problema es de entendimiento muy bien no sé si me entiendo o sea uno como que es más psicológico con lógica y el otro es como que conciencia mira el psicoanálisis lo que ha descubierto es que el delirio tiene una lógica ya Kreppelin lo decía debe haber algo en la infancia de esta gente que se revela ahora en el delirio decía quienes por ahí fueron muy pobres yo que sé presentan delirios megalómanos eso es lo que dice Kreppelin por supuesto el tema es que cuando yo he trabajado sobre la psicosis que nunca he dejado de trabajar aún hoy sobre la psicosis yo he hecho como una pequeña clasificación de la psicosis que la podemos tener en cuenta que hay psicosis que son más de los contenidos conspiracional erotómano digamos los cuatro digamos persecutorio erotómano celotípico y megalómano son más de contenido hablan diciendo fulana me mete los cuernos la ceguita al cosa el vecino me mata para Matías que ahora ahora te lo lee ahora lo lee si no no puedo seguir lo lee Marcos o Hernán ahora entonces eso sería eso sería escuchame lo que te digo que lo vamos a ir diciendo en clases posteriores pero ya lo tenés que ir aprendiendo porque ya lo intuiste está muy bien leído son trastornos del contenido del pensamiento y en general corresponde a lo que en psiquiatría psicopatología se llama se llama trastornos delirantes entonces son por el contenido que pueden ser verosímiles o inverosímiles los delirios porque les vamos a enseñar cómo entender cómo entender lo que es una posición delirante y hay otras patologías estos serían los síndromes delirantes más crónicos o puede ser agudo también pero síndromes delirantes en cambio hay otras psicosis que son más de cómo se dice la palabra si hay ecolalia neologismo porque si hay más intervención de la alucinación con rareza del significante entonces yo digo hay psicosis más del significado ¿entendés? del contenido y hay otras psicosis que son más de la rariza en la articulación de la palabra las primeras son del campo paranoico y las segundas son del campo esquizofrénico muy bien lo tuyo muy bien muy bien Niepo muy bien porque es eso hay veces que los psiquiatras no saben esto que vos planteás hay veces que los psiquiatras no saben esto cuando aparece el trastorno en el lenguaje eso bien con transformación ruptura deshacimiento de la palabra deshacimiento de la palabra estamos en general ante una psicosis esquizofrénica cuando se mantiene un lenguaje comunicacional sostenido pero el contenido es raro estamos en el campo de las parafrenias paranoias muy bien muy bien el tema es que dentro de el campo parafrénico paranoico los delirios digamos pueden ser verosímiles e inverosímiles porque la la cuestión no es que se dice sino la posición que ya te lo voy indicando para esto que siempre es autorreferencial y siempre con certeza siempre el delirio que es el delirio el delirio no es lo lo errado que se dice porque también alguien que cree yo que sé si alguien es católico cree la resurrección de la salva no es un delirante tiene una creencia eso no es un delirio pero ¿qué entiende? entiende que hay otras posiciones que no están referidas con respecto a sí entonces el delirio las posiciones delirantes psicóticas tienen que ver con la posición de lo que de la persona que dice lo que está diciendo y no tanto del contenido de lo que está diciendo ¿se entendió? ¿no? claro eso es actividad en lenguaje que nos vamos a detener mucho tiempo estábamos en presentación y ya se me está yendo la hora presentación vamos a ver un poquito de actitud la actitud también en psiquiatría es un gran campo pero ustedes lo van a ver también en la clínica médica en lo que es su práctica como médicos y médicas generalistas entonces con respecto a la actitud uno puede decir la actitud la actitud es puede ser colaboradora por ejemplo ¿no? colaboradora puede ser más reticente puede ser hostil puede ser amable puede ser amplíen un poco ustedes chicos así yo voy descansando mi colega es una actitud por ejemplo una actitud una actitud que podríamos decir más hostil discutidora evitativa muy bien muy bien Jerónimo muy bien evitativa evitativa que correspondería más a la fobia porque vamos a ir aprendiendo en la psicosemiología que es el estudio de los signos y síntomas que desde la psiquiatría hay que aprender vamos a ver esto vamos a ir viendo los síndromes a medida que vayamos viendo las funciones cíticas muy bien evitativa muy bien que otra que actitud otra más que les puede ocurrir que de presentación bueno eso sería digamos la actividad como digamos vimos presentación perdón ya recién acabamos de ver justamente qué actitud ¿no? ahora tenemos que pasar me parece a la más allá de que den muchos ejemplos beta pero bueno creo que teníamos que dar bueno funciones yo claro si empecé por lo que me parecía orientación antes lo otro es orientación digamos ahí me parece María Clara que quedó no quería interrumpirte que quedó un comentario en un chat de Matías y dice entiendo que a más grave sea la alteración de la conciencia peores van a ser los cuadros entiendo que Matías pero entiendo que hacías referencia a cuadros o sea de lo que venía hablando María Clara cuadros psicóticos ¿no? o sea vos te referís a peores digamos en cuanto a a gravedad de cuadros psicóticos eso es lo que te referías va por ese lado bueno justamente no es así una de las características que tienen los cuadros psicóticos es que cursan que muchas veces le preguntamos esto en los exámenes es sin alteración del estado de la conciencia en general los pacientes no tienen pero vamos a hacer una cosa porque siendo las 15 y 11 me esperan 5 minutitos y 15 y 15 empezamos a dar conciencia orientación y todo esto ¿sí? ah no voy a cometer el error del otro día Hernán voy a parar la 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 grabación en 5 minutitos retomamos no se vayan de este canal son unas pausas publicitarias nada más ¿sí? enseguida volvemos ¿sí? la grabación la grabación la grabación la grabación